¿Sabes lo que va a suceder el sábado 19 de noviembre en Bodegas Franco Españolas? Cuenta, cuenta. Mira, va a tener lugar la cuarta edición del Día de la Moda. Como otros años, contaremos con el Wine Fashion Market, donde jóvenes diseñadores ponen a la venta sus creaciones y además contaremos con música en directo, talleres y gastrobar. Fíjate que además la entrada es gratuita. ¿Y el horario? Pues mira, está ahora abierto de 11 a 9 de la noche. Pues me han contado que además los espacios más emblemáticos de la bodega estarán intervenidos por cuatro jóvenes Promesas del Giselle. ¡Qué novedad! Sí, es una novedad, porque además el público podrá elegir al que más le guste de los cuatro y será el diseñador de la línea de camisetas de Franco Españolas. ¡No me digas! El espacio de bodega estará abierto de las 3 de la tarde a las 9 de la noche. ¿Te lo vas a perder? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!